y así como ven no había lechuga en ninguna tienda y miren yo ya estoy viendo los impanizados bien bien ricos haciendo huevo a los perritos porque como les digo ya no quedó arrojito ya no quedó otra cosa para darles está haciendo huevito porque como ahorita nos vamos a ir y hay que dejarlo 6 pochotas, 2 espaguetis, 2 kilos de arroz, 1 kilo de frío hola amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidas a mi canal mi vida en el rancho blogs espero que se encuentren muy muy bien y que me puedan acompañar en este vídeo del día de hoy hoy es día sábado hoy mis hijos se van se van pues ya de regreso a la universidad y pues para que se vayan contentos les quiero hacer unas milanesas de pollo o pollo empanizado bueno no sé yo escucho que algunos le dicen milanesa algunos le dicen pollo empanizado y pues bueno eso es lo que vamos a preparar el día de hoy espero que me puedan acompañar por si eres nuevo por aquí me presento mi nombre es Kimberly y pues me da mucho gusto que estés aquí te invito a que veas el vídeo completo y si te gusta te suscribas a mi canal y si les gusta el vídeo me regalen un like oigan pues como les digo el día de hoy ya se van ellos a la universidad ahorita es temprano yo ya pedí pollito para empezar a hacer las milanesas y siempre pido pechuga y como saben acá en el rancho pues no venden ya las milanesas hechas así que yo voy a estar haciendo los desde cero como quien dice y pues bueno espero que me puedan acompañar bienvenidos bueno chicas ya lave mi pollo con vinagre ya lo deje bien limpiecito miren y pues ahora voy a intentar retirar la carne del hueso amigas les estaba yo comentando que lave mi pollo con vinagre bueno a mí me gusta lavarlo así con vinagre porque lo deja bien limpiecito el pollito trae como una babita como un este sí como una babita trae que pues está así como resbalosita pues cuando yo lavo el pollo con vinagre como que eso se corta aparte de que también la grasita como que se le va todita y pues este a mí me gusta como queda así no les digo que mata la mata la salmonella pero si este sirve para dejarlo así como que un poquito más limpio si te gusta si no te gusta que quede babosito el pollo con el vinagre se le va a cortar eso aquí estoy moliendo pimienta y le puse un poquito de sal para que este para que se muela bien bien la pimienta ya que pues con la sal como bien así como granulada no muy granulada pero si viene así un poquito gruesa está que estoy ocupando pues me ayuda a que se muela bien la pimienta y pues para que no se quede también mucho ahí en el molcajete aquí ya tengo la pechuga ya esté así rejalada creo que le llaman en bistecitos pues y ya le voy a agregar la pimienta con la sal después de esto voy a moler aquí en el mismo molcajete dos dientes de ajo bien moliditos y también se los vamos a agregar aquí en vez de ocupar huevo como normalmente lo hacen yo voy a ocupar leche esta es nutri leche la mandé a buscar a la tienda de aquí y pues le agregué leche y yo lo agregué aquí al molcajete para que salga todo todo el ajo la pimienta que había quedado y para que se vaya todos los los condimentos aquí me voy a poner a hacer un arrocito yo lo voy a hacer rojo y para esto yo puse a coser los huesitos que le quité al pollo los huesitos de la pechuga y pues ese mismo caldo como lo haces con el pico de gallo no me han hecho la mesa no pues le vas a echar pico de gallo a mi hija en el mismo plato ya nadie le está está haciendo la ensalada más bien aquí ya habíamos hecho este pico de gallo porque no había lechuga en ninguna tienda así como ven no había lechuga en ninguna tienda y miren yo ya estoy friando los empanizados lucy ya no se aguantó el hambre y ya comió miren ya comió ella ya terminó de comer nosotros todavía vamos a comer ensalada a les digo que no había lechuga y de repente que escuchamos que empieza la bocina de un carro a anunciar que traía lechuga cilantro de todo y pues ya compramos la lechuga ya estamos haciendo la ensalada vamos a comer bien rico gracias a dios con ensaladita y yo sigo friendo carne para la comida oigan ahorita que me acuerdo me acuerdo porque les estaba diciendo lo de la lechuga este mucha gente muchas personas piensan que porque vivo en un rancho o sea vivo acá en un pueblo mi canal se llama mi vida en el rancho pero en realidad pues acá le dicen rancho pues al pueblo o sea cuando mis hermanos vienen dicen voy para el rancho y así mucha gente estás en el rancho o dónde estás en el rancho y así este pero mucha gente tiene el concepto de que rancho pues rancho tienes vaca tienes animales gallinas de todo no y mucha gente piensa que porque mi canal se llama mi vida en el rancho yo tengo pues todo eso y pues hace poquito subí un vídeo un vídeo corto de estos que le llaman shorts y tuvo muchas vistas chicas hice una sopa con crema y la gente me decía que porque ocupó la crema esa como le dicen este pues las cremas esas de fábrica y todo eso y que no que vivo en un rancho me ponen que no que no sé qué y pues no chicas entonces sería acá sería un rancho pobre porque yo no tengo ni vacas ni hago quesos ni nada de eso porque pues no hay si hubiera pues obviamente todos sabríamos hacer que esto todos sabríamos pero pues si no sé si cambiarle el nombre a mi canal porque pues ya me acostumbré y muchas personas pues ya se acostumbraron a vivir en el rancho pero pues si tienen ese concepto que piensan que ya porque muy bien vivo en un rancho no me debo de bañar con jabón de fábrica no me debo de no debo de ocupar los los purés bueno yo casi no ocupo los purés pero tienen un concepto muy distinto a lo que es en realidad acá tampoco hay lechugas porque no que tienes rancho porque no tienes lechuga porque no tienes tomate porque no tienes cilantro el cilantro si lo puedo sembrar el jitomate pero pues no es así no es así bueno falta les digo creo que se me va a quemar la carne y pues si les digo que así está pero comenten ustedes ustedes las que siguen ven mis vídeos largos comenten me que piensan sería bueno cambiarle el nombre porque pues en realidad me han dicho no pues de rancho no tiene nada porque no tienes vacas no tienes no hacen queso no hacen pues todo lo que tienen en un rancho y pues yo he visto mucha gente que vive en el rancho que dicen en el rancho y yo no veo que vivan así sería exacto que pongo mi vida en el pueblo o qué no sé chicas o pongo mi vida en el rancho pobre no verdad tampoco es que piensan que todos los ranchos van a tener vacas quesos y todo eso que está escogiendo el cilantro porque que creen que ahorita vimos que compramos 10 pesos de cilantro y vimos que a mayrani traía un ramote así un bonche así de cilantro grandísimo y dijimos a su mecha parece un ramo de flores y ya que lo vengo viendo le digo te dieron mucho y que lo abro y en medio era puro monte monte así hojas quién sabe qué hojas montes de esos largos como sacate limón ay no pero no era sacate limón porque el sacate limón huele era sin monte vil monte y pues nadie le lo está escogiendo aparte que viene bien sucio y algunas ya vienen bien marchitados miren ya vamos a comer gracias a dios miren así quedaron nuestros platillos bien bien ricos miren a mayrani se luciosa se vio bastante arroz poquita carne poquita ensalada y bueno ya vamos a desayunar las mujeres porque los hombres están allá afuera trabajando chicas me envié a lavar la mochila de lucy ayer la dejé remojando si está algo manchada bueno espero que se le quiten las manchas porque la mochila está buena solamente que pues está un poco manchada vamos a ver ah y ah y chicas miren ya se secó la mochila ya se secó la mochila quedó bien limpiecita nada más que lucy no me dio tiempo ni enseñarles ya está metiendo sus cosas lucy va a meter algunas cosas pero ya quedó les digo que la mochila mañana lo metes porque le voy a dar una costura de aquí mira está rota deja mañana lo metes pero bueno ya está la mochila limpia amigas aquí les estaba yo comentando que íbamos a llevar a mis hijos pues a su cuarto hasta tuxtepec porque como ya les había yo comentado necesitan de urgente una mesa ya que pues están luego comiendo pues ahí en una mesita los tres y pues les estaba yo comentando pero había mucho ruido afuera así que pues decidí quitarle el audio pero eso era básicamente lo que les estaba yo contando y pues que también ya hice las milanesas y aquí voy a hacer unos cajitos como no hay mucho arroz pues vamos a hacer unos arroz pues vamos a hacer unos taquitos ahí está un taquito ahorita le vamos a hacer este le vamos a poner este lechuga lo que no hay es arroz tú debes de comer lechuga calenté tortillas porque hay tortillas en el rey y aquí hay lechuga con cilantro a mí me encanta el cilantro no hay salsita pero con salsita sabe bien rico nada más que así nada más por el momento no hay salsita pero con salsita sabe bien rico nada más que así nada más por el momento están delí los taquitos de milanesa mayrani le está haciendo huevo a los perritos porque como les digo ya no quedó arrozito ya no quedó otra cosa para darles y bueno amigas pues la verdad es que nos confiamos nos fuimos ya como a las cinco casi casi a las cinco porque pensamos que el caracol el puente caracol pensamos que el puente caracol ya estaba funcionando y pues no ya cuando estábamos llegando casi al puente para desviarnos hacia el puente había unas personas ahí trabajando que desviaban a los carros hacia otro camino porque pues había mucha cola si estaba funcionando pero sólo un carril y pues había mucha cola entonces nos desviaban y pues aquí tarde pero llegamos ya nada más pasamos a dejar a los chicos al cuarto y miren yo no les pude grabar mucho pero pero mi hija me hizo el favor de grabarme un pedacito de la despensa que les estuvimos comprando y hasta nos grabó un mini house tour así que los invito a que se queden todavía viendo este vídeo y pues muchísimas gracias por seguir aquí dos latas dos latas de chiles en rajas dos latas de chipotle dos latas de verdura o ensalada un cono de huevo un cono de huevo dos latas de frijol un litro de aceite una botella de agua de cinco litros unas toallas tres jabones de baño de tocador dos jabones para la ropa un suavitel bueno el sueño un pinol un shampoo un paquete de papel que ya lo utilizamos un cloro y un detergente roma de un kilo y también tomate papa unos chiles ajo un kilo y un kilo de sal pues así quedó el cuarto ahí está la mesa y los huevos aquí está el mueble de los de los trastes y aquí está arriba la despensa la despensa ahí está ahí está y por abajo está lo de lo de cosas del baño despensa de baño o de limpieza ahí está y por aquí está el el lavatraste bueno donde lavamos los trastes aquí están algunos trastes ahí está Mayrani cocinando ahí está la mesita para cocinar y las ventanas ya lavamos las cortinas y pues así se ve así quedó la mesita que trajimos y pues ya se ve bien se ve bonito espacioso bueno y después de este cuarto que ya está limpio ya está ordenadito todo ya y tenemos el cuarto donde dormimos y donde está toda nuestra ropa regada porque aún nos falta acomodar pero no tenemos cómo acomodar esa ropa así que mientras pues está así y está espacioso está grande tenemos todavía la cama regada y ya tenemos dos ventiladores y en esa cortina en esa puerta está el baño y pues así quedó bueno todavía nos falta recoger y limpiar y doblar la ropa pero pues aquí ya está limpio ya se ve recogido ya lavamos el piso ahí hay un espejito y el patio pues el patio nada más tenemos esto de patio ahí tenemos una cobija tendida esto en la mesa nuestro patio hola amigas hola amigas pues buenos días hoy es otro día ayer no les pudimos grabar mucho ya porque pues nosotros nos tuvimos que venir muy muy rápido y este ya no les pude grabar mucho pero mi hija me hizo el favor de mandarme unos videitos cortitos y aquí se los dejé espero que les guste y pues espero que ahorita me pueda seguir acompañando pues hacer mi limpieza del día de hoy ya dominguito pues bueno pues bueno y 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 bueno amigas pues para el almuerzo del día de hoy dominguito voy a estar haciendo un arrocito rojo y 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 entonces ya terminé de limpiar la cocina ya barrí ya lavé los trastes espero que no se escuche la música que está de la cantina ay perdón ya lavé los trastes ya hice el arrocito con pollo que se ve bien rico limpia un poquito la estufa limpia un poquito las tablas y oigan lavé los trapos de cocina ya para tener más al ratito y no estar sacando del morral a cada rato trapos yo siempre hago así lavo los trapos de cocina ahora nada más me faltaría la sala ya no les voy a grabar la limpieza de allá adentro de los cuartos y de la sala ya sería en otro video y pues bueno ahorita vamos a comer ¿qué quieres comer corazonas? salte mi amor salte salte sácate sácate la simbara úrale la simbara la simbara miren así nos quedó el arrocito con pollo miren por ahí trae los trocitos de pollo ahí no se van a ver miren trae los trozos de pollo y eso es lo que va a comer lucita jajaja bueno mis chicas bellas muchísimas gracias por haberme acompañado en este video del día de hoy espero que les haya gustado y pues ahora sí nos vemos en un próximo video bye ah no se olviden dejarme su comentario su like por supuesto y si son nuevos suscríbanse al canal ahora sí bye bye bye